¿Qué cuantos años tengo? ¿Eso a quién le importa? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo. Sin miedo al fracaso o lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuantos años tengo? No quiero pensar en ello. Pues unos dicen que ya soy vieja. Otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir Estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces juega loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa. Que cuantos años tengo, no necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones trucadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedo, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y las fuerzas de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso a quién le importa. Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importan cuántos años tengo o cuántos espero? Si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno.